hola qué tal amigos se nos ha ido el internet y ha de ser porque ahorita empezó a llover pero como medida preventiva y antes de imaginarnos de que se ha caído todo el internet totalmente lo que podemos hacer es resetear nuestro acá hay unos calcetines lo que podemos hacer es resetear nuestro módem como lo vamos a hacer únicamente vamos a desconectar el eliminador y ya que se apague totalmente este este módem vamos a volver a conectarlo y vamos a vamos a esperar a que el módem comience a tomar señal a encenderse ahí por etapas y ya después de eso vamos a comprobar que realmente pues ya tengamos internet ahorita igual seguimos así el vídeo se quedó ahí trabado se quedó pausado pero pues ya ahorita en cuanto se termine ahí de resetear el módem ya vamos a poder este tener internet otra vez este módem este mega cable y a veces pasa eso no siempre pero bueno esa es una solución una solución la otra solución es de que a lo mejor no hemos pagado nuestro servicio de internet el que se paga mensualmente pero no creo que esta vez sea él no creo que ese sea el problema porque pues ya ya pagamos vale ahorita vamos a esperar a que termine y de encender totalmente y se cargue el vídeo ahí está ya la solución ya quedó este solucionado ya se está reproduciendo nuevamente en nuestro cómo se llama el vídeo que estábamos viendo y y este así es como se debe de ver el módem cuando está funcionando normalmente ahorita tiene apagados los leds de teléfono 1 y teléfono 2 porque nosotros no tenemos conectado ahorita ningún teléfono aquí es de los teléfonos de casa pues no tenemos conectado ninguno y pues ya con eso está bien pero con que estén activados los otros poquitos ya con eso es suficiente estos poquitos que están hasta aquí abajo son los que nos como se llama nos proveen la potencia la potencia de este módem de recepción y pues ya con eso ya tenemos solucionado el asunto este de que se nos fue el internet vale buenas tardes suscríbanse